Haciendo bien las cosas Todo listo para el Corso de Corsos En un trabajo conjunto, unidades de la Alcaldía, Policía y Militares desplegarán personal durante el recorrido del Corso de Corsos Todo para garantizar la seguridad de bailarines y la ciudadanía que asiza a la entrada carnavalera Se habilitarán tres puntos estratégicos de atención a la ciudadanía El objetivo es que sea un evento en el que la familia pueda disfrutar Por ello, todas las secretarías han puesto parte de su trabajo Tenemos más de 3.000 efectivos de seguridad entre la policía, las Fuerzas Armadas y la parte de seguridad del municipio Porque en Cocha se come bien El gobierno de la ciudad te invita al primer festival de sabores cochalas Donde podrás degustar toda la gastronomía de Cochabamba Este domingo 5 de marzo, desde las 6 de la mañana en el Parque Kilman Frente al ex aeropuerto Haciendo bien las cosas